Paso, 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 voy a ser un alto en el camino. Feliz domingo, día del Señor. Bendiciones abundantes. Gracias por estar en sintonía con este, su canal Televida, el canal católico de la familia. En este domingo 22 donde celebramos Cristo Rey del Universo y también la fiesta de la familia en este mes de la familia y hoy damos un paso por nuestras familias y por esta situación de la pandemia vamos a bendecir el país, toda la ciudad de esta República Dominicana desde la base aérea de San Isidro con una exposición del Santísimo Aérea que llevaremos en cobertura para todos ustedes en sus hogares. Y estaremos acompañando al reverendo José Puertas y al diácono Fabré que estarán llevando al mismísimo Señor Jesucristo en sus manos para que Dios pueda esparcir todas sus bendiciones ante este pueblo, este pueblo creyente que ama. Estamos ya en los preparativos, aquí vemos la aeronave, el helicóptero que va a custodiar todo lo que será esta bendición especial. Usted no le cambia esta programación de Televida, el canal católico de la familia. Bendiciones. Gracias y bendiciones a toda la familia que está a través de su canal Televida, canal 41. Nos encontramos desde la base aérea de San Isidro con el reverendo padre José Puertas que va a enviar un mensaje en el contexto de este mes de la familia. Hoy que vamos a dar una bendición especial con el Santísimo Sacramento que va a bendecir toda la ciudad de Santo Domingo y hoy que celebramos la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Padre, bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Familia querida, pues estamos aquí llenos de orgullo, de alegría, de gozo por la oportunidad que el Señor nos permite en este día. Y qué mejor que darle el tributo y el honor desde la altura, desde el cielo y que podamos recibir esa bendición de lo alto, del mismo Jesús sacramentado en este día, reconociendo que es el Rey y el Señor de nuestras vidas y que desde allí nos va a bendecir. Lo importante es que familia, en este mes de la familia, sé lo que eres, abierta a la vida siempre, abierta a educar y formar los hombres y mujeres de bien del hoy y del mañana. Que podamos construir juntos la cultura y la civilización de la vida, la cultura y la civilización del amor. Y solamente teniendo a Jesús en nuestros corazones, teniendo a Jesús como Rey y Señor de nuestra vida, lo vamos a poder lograr. Así que ánimo, vamos a abrir el corazón de par en par y esperar en actitud de oración esta bendición que va a llegar a todos los hogares de la Arquidiócesis de Santo Domingo y a través de ella, pues a todo el país, a toda la ciudad, a todos los dominicanos, donde quiera. Así que ánimo y vamos sobre todo a preparar nuestros corazones con humildad, con recogimiento, con sinceridad y dejar a Jesús ser Dios, Señor, ser Rey de nuestra vida para que sea el Rey de toda esta sociedad que tanto necesita de Dios. Muchas gracias, reverendo. Nosotros vamos a seguir dándole cobertura a lo que será una bendición especial que usted va a impartir y vamos a tomar también las tomas del helicóptero saliendo con el Santísimo Sacramento que será expuesto de ambos lados para que toda la capital dominicana, todas las personas desde las parroquias, desde su casa, que esta sea una preparación para el tiempo de Adviento que se aproxima, hoy dando el preámbulo con esta celebración de Cristo, Rey del Universo. Usted no le cambie esta programación de Televida, el canal católico de la familia. Mi familia, la confianza, la justicia, por la prudencia y la verdad, un paso por mi familia, oye, un paso por la honestidad. Luego de la bendición se eleva el helicóptero, el reverendo José Puerta y el diácono Fabré a cada extremo toman lo que es una vista para que el Santísimo pueda bendecir a las familias y ya está ondeando la bandera de un paso por mi familia, que va a acompañar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a quienes están a través de Televida, el canal católico de la familia. Un paso por mi familia, oye, un paso por la libertad, un paso por mi familia, la confianza, la justicia, por la prudencia y la verdad, un paso por mi familia, la confianza, la verdad, un paso, un paso, un paso, un paso. Un paso por mi familia. Estamos recibiendo la bendición final. Aquí me encuentro junto a Giovanni Crauinkel. Giovanni, esta experiencia del Santísimo de bendecir toda la ciudad. Bendecir es bien decir. El Señor ha visto bien hoy hablar bien de nosotros, valga la redundancia. Yo decía para Vida FM, que si el Señor fue capaz de subirse en una cruz y morir por nosotros, ¿qué nos hará por bendecirnos a nosotros? Y por eso el Señor ha estado aquí hoy, ha subido desde las alturas. Su majestad, su realeza, es en una cruz subido sobre lo alto. Ese reinado, el Señor ha querido llevarlo a todas las familias dominicanas. Nosotros que hemos sido testigos oculares de ver lo enorme que es la ciudad, pues sabemos cómo el Señor ha querido esta bendición especial y por eso todo el equipo que hemos trabajado ha sido con este fin. Ha sido para que el Señor llegue a cada hogar y que viva la familia dominicana. Es un país familiar. El año que viene cumplirán, se harán 50 años de que el movimiento familiar cristiano solicitó al Estado dominicano nombrar noviembre el mes de la familia. Y eso solo lo tiene República Dominicana. Así que con mucho orgullo nosotros celebramos noviembre este mes de la familia y vamos a terminar ahora con una bendición especial también para todo el equipo maravilloso de la Fuerza Aérea que ha hecho este trabajo. Claro que sí, agradecer a aquellos que están en sintonía, el Padre José Puertas también, que nos ha acompañado, el Reverendo Diácono Fabré y a todo el equipo, gracias a la Fuerza Aérea Dominicana, nuestra diócesis castrense y todas nuestras autoridades que nos han acompañado. Vamos a participar de esta bendición final. Ha sido un día maravilloso, un día donde el Señor nos ha dado de su misericordia, de su alegría y qué bueno es estar a solas con el sol. Qué bueno ha sido estar con Cristo en las alturas y sentir que Dios está con nosotros, que Dios nos ama. Usted no le cambia esta programación. Este es Televida, el canal católico de la familia.